¿Por qué ya no haces videos con el jefo? Te dice, ¿por qué? Pues porque ya, este, falta de, de ideas, y también falta de, este, qué sé yo, antes salía mucho porque iba a grabar yo a mi casa, a mi casa donde vivía antes con mis papás, o sea, para que me entienda mejor, pues a la casa de mis papás, ¿no? Siempre digo que es mi casa porque pues nunca ha dejado de ser mi casa, ¿no? Pero también por falta de, de, de tenerlo ahí al alcance. Muchas veces, muchas veces cuando salía mucho mi papá era porque yo grababa allá en mi antiguo cuarto y a veces grabando con Checo se me ocurría, ah, estaría cagado que viniera mi papá aquí. Oye, papá, ¿me ayudas a grabar esto? Ah, sí. Y ahorita ya no, ya no está tan al alcance, ¿no? Y a veces mi papá está de viaje, este, a veces me daba pena así como que, oye, puedes venir nada más para grabar así tres segundos de video. Entonces, como que en algún momento dije, va, voy a juntar varias ideas y ya lo mando a llamar a mi papá. Pero ahí fue donde se me secó el cerebro, ¿no? Pero, este, tengo una idea que ya quiero hacer con él. Entonces, yo creo que ya voy a grabar en unas dos semanitas. Dice, de ahí salieron momentos épicos. Sí, güey, salieron momentos muy épicos, muy psíquicos. Dice, Moisés, Daniel, ya juega. ¿Qué quieres que juegue, Moisés? ¿Quieres que juegue con tu corazón? Y también falta de dinero porque el jefote, pues, cobra millones. Cobra millones, güey. Por cierto, hace mucho nago la historia en un video, o más bien, este, he dejado muy pendiente la historia en un video de las demás sagas de Dragon Ball, güey. Me gustaría hacer remakes de esas, ¿eh? Fíjate, porque esos fueron, esos videos de Dragon Ball fueron hechos hace un chingo, como 2016, güey. Entonces, sí estaría bueno hacer remakes de Dragon Ball, ¿eh? Si se le cambió la voz a Fede. Me gustaría que alguien me mostrara cómo, cómo me cambia la voz, porque, este, creo que es un fallo de los Facebooks. Dice Dragon Ball AF en un video, claro que sí. ¿Vas a ir a catar con Gabo? No, güey, es muy caro, güey. Está muy pinche caro si me fui para atrás, güey. Entonces, no, no creo. No, pues, Gabo va a ir por su cuenta, güey. Él es millonario. Dice, con el Chris y el Isra. O sea, que el Cruz se va a reunir otra vez. ¡Qué genial! Así es. El Cruz ya se reunió. Hoy fue el último día. Dice, si es falla. A mí a veces me sales con voz más grave, dice Eric. Es que me posee el Nash. Dice, ahí mi amigo paradigmático. Ni modos, esperar que el Cruz vaya al Mundial, que será en México. No sé, güey. El Cruz ya pasó, güey. Hoy, de hecho, estábamos platicando. Hoy estábamos platicando así de, güey. Ya ha pasado un chingo de tiempo. Y, ¿saben en qué me doy cuenta? Por ejemplo, mi papá ayer estaba hablando con él. No, no es cierto. Estaba hablando con él hoy mismo. Estaba hablando con él hoy. Y me dice, ah, pues hoy vimos a una vecina, así que dice que ve tus videos. Y, ah, qué chingón. Sí, dice que ella te veía desde que estaba en la primaria. Ah, chinga. ¿Y cuántos años tiene ahorita? No, pues ya tiene 20 años. ¿Qué? Y ahorita como que las cuentas no dan, ¿no? Porque si estaba en la primaria, tal vez tenía 12 años. O tal vez contó mal. La cuestión es que, no es cierto, me dijo de la secundaria. Yo le estoy exagerando. Pero sí, te veía en la secundaria y ahorita ya está en la universidad. Ah, chingado. No, pues ¿cuántos años pasaron desde que estábamos en el crew? Y así, vamos a ver. Así, vamos a darnos un... ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Caíte, caíte, caíte. Dejo caíte. El primer video donde salí tiene 13 años, güey. Tiene 13 perros años. No me jodas. Mira, ahí está. Guerreros de Unitex 2.0 Hace 13 años, no me chingues. No me chingues. Hace 11 perros años. 11 perros años, amigos. Por ejemplo, aquí dice Viviana Rojo. Estoy por cumplir 21 y te veo desde que tenías 13. Cabrón. Está cabrón. O sea, y es lo que estábamos platicando con Cristian y con Israel. O sea, así de, güey. Ha pasado un chingo de tiempo. Ya pasaron 11, 12, 13 años. Pero yo no, yo me veo y digo, pues no me veo viejo, ¿no? E inclusive hay gente que me ve y me dice, güey, pareces de 27 años. Ah, ok, qué chingón, ¿no? A toda madre. Este. Y Cristian dice, yo no me siento viejo. Yo no siento que haya pasado tanto tiempo. Pero sí ha pasado un chingo, güey. Dice esas pesta... Dice Paco Herrera. ¿Y esas pestañas de U-Hits? No le digan a nadie, ¿eh? No le digan a nadie que tengo, este, U-Hits. Buenos momentos de la estera del internet. No le digan a nadie.